La mayoría de los hombres ligan mal, por no decir fatal, así que voy a compartir contigo dos trucos que puedes poner en marcha ya para empezar a ser más atrayente. Lo primero, trabajar en ti, esa parte de autoconocimiento, para tener mejor actitud, más seguridad y por tanto mayor amor propio. Sí, a todos nos han pasado cosas, pero haz el favor de dejar de ser una víctima diciendo, es que soy feo, es que no tengo dinero, es que tal, bla, bla, bla. De verdad, si tú aplicas estas dos cosas que te voy a decir, te va a ir fenomenal en el amor. Lo segundo que te voy a decir es que actives tu energía masculina. Todos tenemos energía masculina y femenina, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres activamos esa energía en el trabajo, pero en las relaciones deberíamos activar la parte femenina. Pero muchas veces no podemos hacer eso porque el hombre no activa su energía masculina. Así que, si tú quieres una mujer femenina, empieza a activar tu energía masculina. ¿Cómo? Empezando a liderar, empezando a proponer planes, empezando a tomar acción para que la mujer pueda sentirse segura, confiada, sacar su parte más auténtica y conectar contigo. La energía femenina es la que recibe, la que cuida y la que escucha. Así que, empieza a mantener conversaciones con esa mujer que te gusta. Pero no desde la parte de amigo, sino desde la parte de amigo, pero diciéndole piropos para no caer en la zona de amigo. Bueno, de esto y mucho más hablamos en las cartas de mentalidad, donde comparto cada día un consejo para tener mejores relaciones. Si quieres recibirlas gratis, vete al link, cartas de mentalidad para ti.